Estaba en un buen video y estoy aquí por mi mamá, es que estoy enfermita Y entonces no estoy hablando muy fuerte Entonces estoy enfermita, pero aquí me hago como un caballo abandonado, no sé Y mírenlo, pobrecito Y se coge la pala Y esto, por ahora de beber Y se coge esto, se coge el caballo Vamos a darle para el cone Y vamos a darle el finito Yo me veo, yo me veo como un malete que la deje por aquí Ay, que la deje por aquí ¿Quieres una tabla de su hijo de mi caballo? Pero voy a acabar por aquí A ver voy a buscar el cepillo Y para ser paciente Mira chicos A ver mochila mochila Tengo Tengo mucha mano No sé por qué no se mira Tengo que llenar mi mochila Ay como me va Chicos le voy a hacer un cambio de look a esta niña Porque va a ser mi hija Va a ser una mini lau ahora Y creo que voy a llevarla a que tenga una mascota Ella no tiene mascotitas más que el pimpilo dorado que yo le dije Así que ahorita que estemos en la tienda de mascotas Bueno chicos ya estamos aquí Vamos a bajar a nuestra hija para que Deja... Todo lo que ella que quiera Yo la voy a estar viendo para ver que es lo posible Ok vamos a ver Lili Camina para el huevo que tu quieras sobre un huevo roto pero quiere un huevo safari y lo acaba de tocar vamos a comprarle un huevo safari vamos a ver si me arota a mi mismo arota ella que otra cosa más no quiere ese huevo común ok parece que quiere ese huevo que está en el fondo vamos a ver creo que le voy a ayudar vamos a recogerla y vamos a ponerla aquí a ver si lo quiere a ver si se para arriba de el si lo quiere vamos a verla si quiere este huevo y vamos a comprarselo un huevo real esperemos si le salga algún unicornio o algo vamos a darle aquí y vamos a ponerla acá aceptame el tal hija mía vamos a esperar que el ratero no aparezca que pero bueno me voy a ser grande me voy a ser grande me voy a ir a dormir y yo la voy a dejar descansar así que chicos que les parece a mi tengo mi coche como yo pudo a esta que va a ser mía ahora porque yo creo que no la cuide muy bien porque aún tiene sed y ya le volvió a dar hambre recuerden chicos que estoy haciendo un sorteo de robots para las personas que estén muy reactivas en mi canal no no nada 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 voy a ir a jugar a la boche no hay a jugar a la boche adiós chicos Adiós.